Con triunfo de 3 goles a 0 sobre Leonas de la Metropolitana de Monterrey, fue como iniciaron las Diablitas de la UGED su segundo año dentro del Campeonato Universitario Telmex Telcel 2019-2020. Justo como lo prometieron, las representantes de Durango en este torneo nacional llegaron bien preparadas y mentalizadas a la cita pactada en el campo mendíbil de la Ciudad Deportiva, donde recibieron al equipo de la Universidad Metropolitana de Monterrey, las Leonas, a quienes superaron desde el primer minuto con la posesión del esférico. Dominantes en su mitad de cancha, las Diablitas inmediatamente se fueron al frente, intentando inaugurar el marcador, siendo Pamela Velázquez al 19 la encargada de hacerlo, quien aprovecha el error de la portera que trataba de detener un disparo que llegaba desde la banda, con lo que se iban al frente con 1 a 0. Los siguientes minutos transcurrieron igual, con llegadas por todos lados de parte de Diablitas hasta que al 43, Cintia Cervantes recibe un pase desde la media cancha totalmente sola de frente a la portera y concreta el segundo del día. Luego del descanso y algunos cambios en la alineación del equipo visitante, las cosas empezaron a enfriarse para las locales y poco a poco las Leonas fueron tomando posesión de la pelota, intentando enlazar jugadas de peligro, pero el cierre de espacios por parte de la defensa fue claro, y en un contragolpe al 89 Fernanda Cusín se mete hasta la portería para decretar el 3 a 0 con el que se extingue el tiempo. La segunda fecha para Diablitas será en Monterrey, enfrentando a la Autónoma de Nuevo León. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.